En el desarrollo del desfile naval en Guayaquil, el primer mandatario Rafael Correa habló sobre varios temas. Entre ellos resaltó el incremento del presupuesto para las Fuerzas Armadas como institución encaminada a la paz. Estamos solucionando, insisto, rezagos de décadas. Sin embargo, ese abandono ya no existe. Y es hora de pensar en tener unas Fuerzas Armadas mucho más flexibles y eficientes, insisto, para la paz. Anunció la devolución de al menos 12 millones de dólares, usufructo del intercambio de terrenos entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Dirección de Aviación Civil. Correa recordó que esos terrenos urbanos ubicados en Guayaquil fueron entregados en 1963 a la FAE. Esos terrenos o el importe de su venta le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Además afirmó que 20.000 hectáreas que estaban en poder de las Fuerzas Armadas y no tenían el uso adecuado para la institución fueron devueltas al Estado. Y para este 2013 se proyecta la entrega de otras 3.000 hectáreas adicionales, para que otras instituciones públicas que sí los necesitan, los utilicen. En cuanto al nuevo Código Orgánico de Seguridad Ciudadana, indicó los beneficios de la normativa y rechazó las afirmaciones de crear una policía militarizada. Lo que busca el nuevo Código es mayor claridad legal para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interna. La creación de un servicio de protección de autoridades del Estado, como lo tienen muchos países del mundo. Según explicó el mandatario, todos estos cambios son necesarios para mejorar la seguridad e impulsar el desarrollo del país. Olga Velasco, Ecuador TV, su televisión pública.